El día de mañana miraremos el cómo Paula empezará a sentirse mal después de todo lo que Rolando le ha confesado y Pepe se angustia demasiado al ver que Paula se encuentra en un estado crítico en donde este prefiere llevarla a pasar un buen rato para que se distraiga con su familia en donde se puede decir tipo karaoke por así decirlo, en donde todos están cantando, todos están tocando pero todo es muy bonito para esos momentos en donde Paula poco a poco va sentiéndose mal hasta el punto en el que cae en brazos de Pepe reunir a su familia ¿Será este el fin de Paula? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de los comentarios Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día Si es que este video fue de tu agrado, que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto con un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!